A inicios de 1945, los investigadores del Instituto Etnológico Nacional Nilsiades Chávez y Gerardo Reichel Dolmatov, visitaron un asentamiento del pueblo en Berachamí, en la vereda de Corozal, en el municipio de Río Frío del departamento del Valle del Cauca. Durante algunas semanas realizaron encuestas lingüísticas y recolectaron cerca de 180 objetos y varios relatos mitológicos. Algunos de los relatos fueron publicados en el Boletín de Arqueología en 1945 y en la revista del folclor en 1953. Gerardo continuó las investigaciones etnográficas a inicios de la década de 1960 cuando volvió al Pacífico junto con Alicia Duzán de Reichel. En esta ocasión, la pareja se dirigió al norte de Cabo Corrientes y el sur de Buenaventura. Gracias a esta segunda visita, comprendió la importancia de este bastón colectado en la primera expedición. En sus estudios, destacó el papel del Jaibaná en la sociedad de Emberá, analizando la importancia de la talla en madera en el proceso de su formación y aprendizaje. Según Reichel, en los bastones reside la fuerza mágica del Jaibaná. En ellos se encuentran los Jaís, los espíritus ancestrales del Jaibaná y los espíritus ayudantes y tutelares. Además, el Jaibaná, a través de su capacidad visionaria, puede comunicarse con los ancestros y estabilizar las fuerzas entre los mundos.